Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar Carolina, Carolina, con mis pensamientos no me dejas solamente y me dejas de atrás Carolina, Carolina, te lo habré equivocado por mirar los pasados para volver a empezar Carolina, al no tenerte junto a mí Carolina, mi vida se va ya sin ti Sin tu reproche, ya sin ti más Carolina, Carolina, con mis pensamientos no me dejas solamente y me dejas de atrás Carolina, Carolina, te lo habré equivocado por mirar los pasados para volver a empezar Carolina, con mis pensamientos no me dejas de atrás Sin tu reproche, ya sin ti más Carolina, Carolina, con mis pensamientos no me dejas solamente y me dejas de atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado por mirar los pasados para volver a empezar Carolina, Carolina, ven, 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 ven ¿Quién te quiero ver? ¡Quién te quiero ver! ¡Quién te quiero ver! Y como lo hablan aquí el neto está aquí arriba, arriba, arriba esa mano, arriba la mano ¡Eh! 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 ¡Pero con Francis! ¡Eh! 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 ¡ Suéltala para ti 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 Yo quiero tomarme Suéltala para ti 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 Suéltala y Suéltala para ti 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 Suéltala y Suéltala y Suéltala para ti Suéltala y 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 Suéltala, Suéltala y Suéltala y Suéltala y